Gracias. Gracias. La sesión ordinaria que se tenía que haber celebrado en el mes de diciembre y empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación de la acta de las sesiones ordinarias del 24 de noviembre y extraordinaria y urgente del 30 de noviembre de 2016. ¿Votamos? ¿Voto a favor? De las actas. Vale, quedan aprobadas. Segundo punto, comunicaciones. Tiene la palabra el secretario. Como viene en el orden del día, las dos primeras comunicaciones es resolución de la alcaldía dejando sin efecto la convocatoria de la sesión ordinaria celebrada en el pleno del pasado día para el día 29 de diciembre, promoviendo su celebración para el día de hoy, para el día 12 de enero. La segunda era la resolución de la alcaldía también del 15 de diciembre del año pasado, resolviendo solicitar a la Dirección General de la Administración Local la prórroga de la adquisición de comisión de servicio de don Juan Raya Gómez, interventor del Ayuntamiento del Puerto de Santa María en el puesto de interventor del Ayuntamiento de Jerez. Luego hay dos comunicados más, que son las liquidaciones del... La liquidación del ejercicio 2015 del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez y la sensación de liquidación también del 2015 de la Fundación Municipal de Formación y Empleo, que creo que han dado fotocopias de las mismas. Virginia, se han dado a los portavoces. Antes de empezar el pleno, creo que se han dado a los portavoces... Una cuestión de orden. ¿Es posible incluir esa comunicación que es posterior, teniendo en cuenta que esto ha sido un retraso del pleno ordinario anterior? Simplemente una pregunta. Sí, porque como es comunicado oficial y es dar cuenta, no tiene que ser aprobada por el pleno, imagina, por agilidad para que el pleno tenga conocimiento cuanto antes de la liquidación, por no atrasarla más, simplemente por eso. Como no hay que votarla, hombre, se puede pedir todas las aclaraciones que crea conveniente y toda la ampliación de la información que crea conveniente, pero simplemente es dar cuenta, simplemente, ni más ni menos es dar cuenta y poner conocimiento del pleno. Punto tres, puesta en conocimiento al pleno de la renuncia del concejal del Grupo Municipal Popular, don Agustín Muñoz Martín. Punto cuatro, felicitación pública para el subinspector... Bueno, tiene la palabra Paco Cama, ¿no? Sí, buenos días. La propuesta que traemos a pleno en este asunto es una felicitación pública individual para el subinspector con número 7616, a los oficiales con numeración 7811, a los policías con la descripción 7848, 12555, 11357, 7736, 9321, 7737, 7912, 7895, 7818, 7896, 7708 y 7882. Esto es debido a la actuación que tuvieron el pasado 24 de mayo en el servicio efectuado con motivo del incendio que sufrió una parte de las instalaciones del Hospital de Jerez y su actuación, pues, merecedora de esta felicitación que traemos en este punto al pleno. El punto cinco... Sí, el cinco y el seis son felicitaciones públicas. No, no, ¿lo votamos luego o no se vota? No, esto no se vota. No, simplemente lee el cinco y el seis. Doy lectura entonces al punto cinco que afecta también a la felicitación individual de los agentes 76, 71 y 78, 48. Esta felicitación es debida a su implicación, trabajo, efectividad en una actuación que se tuvo en la finca Los Garciagos, en la que fueron atacados, en este caso, por un perro y tuvieron que, bueno, defenderse de manera valiente y, bueno, por tal motivo, pues, se trae a este pleno esta felicitación en este punto. ¿Sigo con el otro? ¿Sigo con el otro? Y el punto seis, también en el mismo sentido, afecta a los agentes de número 76, 49, 76, 82 y 10, 0, 16. También tiene que ver con una actuación de estos agentes en una, a través de un, en la zona de, de la calle, la calle Almendro, donde varios individuos, pues, provistos de pasamontañas y estando, ocupando en el interior de la misma local, trataron de intimidar a personas de avanzada edad y, bueno, a uno de ellos, pues, estaba armado también con, con, con una pistola y la actuación, pues, corresponde de estos agentes, le corresponde esta felicitación que también traemos en este punto. Muchas gracias. Pasamos al punto siete, declaración de caducidad del proyecto de aduación de la penaleta. Tiene la palabra el señor Camas, también. Sí, este punto se, el asunto, eh, tiene que ver con la declaración de la caducidad del proyecto de actuación de adecuación de la parcela para aparcamiento de bajo coste, que en un principio se proyectó en la finca La Pinaleta, en el polígono del aeropuerto, que fue otorgado a nombre de la entidad mercantil, el Port Assistance Service. Este expediente, pues, se le concedió en pleno en noviembre del 2013 y con fecha del 8 de abril del 2014 se le solicita licencia de adaptación de parcela destinada para este aparcamiento y desde esa fecha, pues, no se, no se ha vuelto a solicitar ninguna licencia urbanística, por lo que se ha incumplido el citado plazo de un año para solicitar la correspondiente licencia. Por lo tanto, lo que traemos a pleno, pues, es la caducidad de este proyecto. Vale. ¿Algún grupo desea intervenir en este punto? Pasamos directamente a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número 8. Resolución de solicitudes de bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tiene la palabra el señor Galván. Gracias, presidenta. Volvemos a traer un expediente más sobre bonificaciones de ICIO que están contempladas en esta ordenanza. Como sabéis, hay dos mecanismos. Uno de ellos, aquellas que concurren en circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas que son fuera del caos histórico. Y, por lo tanto, se tramita un expediente. En ese caso traemos uno de ellos, de la Cruz Roja Española, de una actuación que han hecho una reforma. Y luego, en el apartado segundo, que son todas las que están enclavadas dentro del conjunto histórico-artístico, que en total hay 93 expedientes que se trae por esa bonificación del 95% del ICIO. ¿Algún grupo desea intervenir en este punto? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número 9. Autorización de modificación de préstamo hipotecario de empresa municipal de vivienda de Jerez. Tiene la palabra señora Collado. Sí, buenos días. Relativo a este apunto, bueno, tienen toda la información detallada, pero por resumir un poco, decir que en el año 2008 la empresa Embubigesa suscribió un préstamo con la caja de ahorro Montepiedad de Madrid, o Ivánquia, para la adquisición de esta parcela de Percebá, en la parcela de 2G4B pago de Percebá, para la construcción de 91 viviendas de protección oficial. Para dicha construcción, posteriormente hubo que, bueno, porque un constructor, ha adquirido otro préstamo, otro compromiso de construcción, eso nunca se ha llevado a cabo, y desde la fecha de vencimiento, que era de 24 meses, dos años, desde la fecha de 2008, se han ido realizando operaciones de innovación con el banco, una se hizo, la primera se hizo en el 2010, después otra posterior en el 2013, en el 2015, y la última pues tiene su finalización el 26 de noviembre del año 2016, que daba por pagar una cantidad de 1.152.000 euros, y se han realizado una nueva negociación con Bankia, para otra nueva prórroga, otra nueva innovación por dos años más, con las condiciones siguientes. Se va a abonar 86.000 euros durante los años 17, 18 y 19 de capital, dado que si de aquí al año 2020, que es la finalización de esta nueva, no se hubiera producido esa construcción de viviendas, pues se empezaría a la enajenación del suelo, y tendría que abonarsele a Bankia 894.000 euros. Esa es la operación. Como sabéis, la normativa, la ley reguladora de haciendas locales y de organismos autónomos y entes de sociedades mercantiles precisan que para operaciones de este tipo se traiga a pleno y sea aprobado por el pleno, por eso es por lo que lo traemos aquí. Ya ha sido aprobado en el Consejo de Mubigesa, que se celebró en diciembre, y bueno, pues lo que solicitamos es la aprobación de esta operación, porque evidentemente no se ha producido la construcción de esta vivienda, ningún promotor ha estado interesado y están sin construir. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Tampoco. Pasamos directamente a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Astenciones? Queda aprobada. Pasamos a la propuesta número 10, proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida, para que se excluya de la subida del 5% del impuesto sobre el producto intermedio y el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas a los vinos con denominación de origen. Hay una enmienda del Grupo Socialista, así que para la def... ¿Dos? ¿Sí? ¿Acaba ya? Vale, vale, que no me han dicho, que no está puesta aquí. Una del Grupo Popular. La del Grupo Socialista. Por favor, si pueden hacérsela llegar. ¿Vale? Vale. Para su defensa, tiene la palabra el señor Camas, de la primera enmienda. ¿Yo? ¿Cuál de ella, este punto? La del Vino. Ah, la del Vino, sí. Bueno, ahí hemos hecho una propuesta de... Enmienda. Es para la defensa de la enmienda. Efectivamente. Nosotros, bueno, apoyamos, apoyamos lógicamente, como puede ser de otra manera, y venimos constantemente defendiendo y forma parte también de uno de los objetivos importantísimos, constantes del Gobierno, la defensa de nuestra cultura vitivinícola. Y, entonces, en este caso, lo que sí queremos es añadir una enmienda a esta proposición, en la que, bueno, se inste también a instancias superiores para que sea posible también una... ¿No se oye? ¿Sí? Para que, bueno, sea posible también una protección a lo que significa nuestra economía más genuina de gestión. y la presentación... ¿Le podría hacer llegar la enmienda? ¿Tiene una copia de la enmienda? En todo caso, se puede leer. Las enmiendas, los grupos que proponen enmiendas, se traigan copias para el resto de los grupos. Y no hay que parar el pleno ni empezar a hacer... ¿La tenéis vosotros? ¿La tenéis vosotros? La tenéis todos, ¿no? A ver, grupos que conozcan la enmienda, Izquierda Unida conoce la enmienda, ¿puede entrar interviniendo? Esa pregunta, yo es que no la tengo ni la enmienda, ¿no? No nos hemos enterado cuál es la enmienda en concreto. Para ganar tiempo, como Izquierda Unida sí la conoce, va interviniendo Izquierda Unida mientras que llega la fotocopia y podéis verla a los demás. ¿Vale? Por no parar el pleno... Muchas gracias, señora presidenta. Si no llega, lo paramos, pero... Aprovecho y también le explico un poco para el resto de grupos. La propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista consiste en instar al Gobierno, al Gobierno de España en este caso, a que estudie y ponga en funcionamiento políticas activas de apoyo económico y fiscal para los vinos de la denominación de origen, dada la alta calidad de estos vinos como producto comercial, la aportación que hacen al Producto Interior Bruto Nacional y las sinergias de desarrollo que producen en sus municipios de origen. Nosotros entendemos que complementa las propuestas que habíamos presentado inicialmente y no tenemos ningún problema en apoyarla. Esperamos con esa... ¿Le vale? ¿Qué? ¿Qué crees? Yo la paso, que la veáis. Sí, pero la tendrán que conocer para votar si no... ¿La leo yo? Sí, pero luego si tiene que ver esa votación. ¿La leo? ¿Leo yo la enmienda? ¿Se lee? Lee la enmienda, pero están esperando la copia. Es que tampoco... Pero la próxima vez se la trae, señor Cama. ¿Eh? La próxima vez se trae la enmienda. Ya, lo siento, pido disculpas. Pido disculpas. Bueno, quizás tardemos menos. Bueno, la enmienda adicional a la profesión del Grupo Municipal de Izquierda Unida es instar al Gobierno de España que excluya con carácter excepcional de la subida del 5% del impuesto sobre productos intermedios y en el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas a los vinos con denominación de origen, grabándolos con el mismo tipo impositivo que al resto de los vinos, a fin de protegerlos debidamente y no ocasionarles un grave prejuicio desde la perspectiva de la competitividad en el mercado. Y se adjunta una propuesta, se adjunta a esta, la propuesta que hace Izquierda Unida. Básicamente esto resume un poco en qué consiste la enmienda. ¿Queréis más, Leo más? Señor Pérez. Bueno, la verdad que todavía no hemos entendido muy bien cuál es la enmienda, pero no obstante, a tenor de lo que ha explicado el representante de Izquierda Unida y viendo también que la acepta como proponente, creemos que es positivo si realmente se refiere a promocionar esas políticas activas para que los vinos de nuestra ciudad tengan el reconocimiento debido. Buenos días. Nosotros, todo lo que sea, a la defensa de nuestro producto más genuino, que es el vino de Jerez, vamos a estar siempre en defensa de ello y de los puestos de trabajo fundamentalmente, que es lo que estamos defendiendo desde aquí, pero nos gustaría también tener la enmienda en papel y a partir de ahí… Muy bien, de momento, pues, si es así, en apoyo a los de Izquierda Unida, aceptaremos. ¿Por el Partido Popular? Bueno, yo al igual que los compañeros nos gustaría tenerla antes incluso de intervenir, pero bueno, por lo que ha comentado el señor Ruiz Verdejo y por lo que ha comentado el señor Cama, habla de un plan de incentivo, entiendo, si decirle que el plan de incentivo ya está aprobado por el Gobierno de España, lo digo, no pasa nada por votarlo otra vez, pero porque es que ya está aprobado, el plan de incentivo al sector del vino ya está aprobado, y después, por otro lado, hablan de una cosa que es la exclusión del vino de Jerez, o sea, que el Gobierno de España excluya el vino de Jerez del incremento de impuestos, cosa que nosotros estamos de acuerdo, pero hay un error, entendemos, de concepto. Es decir, el vino de Jerez no tiene este impuesto porque el Gobierno de España meta el vino de Jerez, sino porque tanto el vino de Jerez como el Oporto están considerados por la graduación como productos intermedios. Y no es el Gobierno de España, sino la Unión Europea la que determina cuando un determinado producto es vino normal o producto intermedio. Entonces, o decimos que se quite todos los impuestos, o sea, esta subida de impuestos a los productos intermedios, que entiendo que el Partido Socialista no lo puede defender porque lo ha votado a favor en España y, por lo tanto, no puede defender lo que ha votado a favor allí, o instamos, que es un poco la línea en la que va la enmienda del Partido Popular y que ustedes ya tienen, a decir, oiga, vamos a ponernos todos de acuerdo, Gobierno de España junto a Andalucía y el sector, para que la Unión Europea tenga en cuenta las particularidades del vino de Jerez y no lo considere como un producto intermedio los de Oporto que miren ellos por su situación. Entonces, nosotros no estamos en contra de que se haga un plan de incentivo y demás, simplemente que ya está el plan de incentivo, simplemente que se sepa, y segundo, que el Gobierno de España no puede excluir de una manera directa, salvo que la Unión Europea no lo contemple como producto intermedio. Ese matiz yo creo que es importante que tengamos en cuenta para no votar cosas que no tienen sentido. La tenéis todo cuando digáis pasamos a votación, cuando la hayáis visto. A mí me gustaría responderle una cosa a lo que ha comentado el señor Saldaña, y es que, un matiz, y es que si se graba a los vinos de Jerez, en este caso no es por la graduación, es precisamente, bueno, lo digo porque hay vinos tintos que tienen más graduación que los vinos de Jerez, y no están considerados productos intermedios. Lo que se está grabando es el encabezado de los vinos fortificados con denominación de origen, en este caso nosotros hablamos de los andalucíes, más concretamente de la nuestra, de nuestra denominación de origen, sin tener en cuenta precisamente la graduación alcohólica, sino por ser vinos fortificados o vinos generosos. Dicho esto, me parece que la propuesta, la enmienda, en este caso que presenta el Partido Socialista, destinada a que se pongan en marcha o en funcionamiento políticas activas de apoyo económico fiscal para nuestros vinos, tampoco está de más incluirla, y con respecto a la del Partido Popular, pues igualmente no tendríamos ningún problema. Bueno, señor Luis Verdejo, ya que usted me ha dado la oportunidad voy a hacer, acabo de leer la proposición del Grupo Socialista, simplemente un matiz, dice la mayor parte de la subida de impuestos provendrá del incremento del impuesto de sucesiones y del incremento de los tipos fiscales aplicables a las bebidas con graduación alcohólica del tabaco. Esto no es verdad, debe ser un error. El impuesto de sucesiones, quien lo regula son, como ustedes saben, las comunidades autónomas, y en todo caso es el impuesto a las grandes empresas, impuestos especiales y grandes empresas. Lo digo porque hay un error en la proposición que ha presentado el Grupo Socialista. Y en relación a lo que usted dice, no digo que sea por la graduación alcohólica. O sea, estaba considerado producto intermedio. Uno de los parámetros es por la graduación alcohólica, en base a lo que usted dice. Pero, por ejemplo, hay otro caso, y a mí me lo contaba un señor del sector, que, por ejemplo, precisamente por esa consideración de producto intermedio, y incluido la graduación alcohólica, los vinos de Jerez no pueden entrar en la carta de vino. Tienen que estar en determinados países como si fueran licores. Y eso supone que el vino fino no puede estar a lo mejor en la nevera o no se puede servir en la carta. Entonces, es más importante más allá que la bonificación fiscal, que ahora hablaremos de número, ese concepto de producto intermedio, que yo desconozco exactamente cómo se puede hacer. Nosotros no estamos en contra de la proposición que hace el Partido Socialista, simplemente que entendemos que es un poquito etérea, ¿no?, porque no concreta en nada específico. Habla de un plan de incentivo que ya está aprobado y, en cierta manera, es enmendar por enmendar. Entendemos, pero que no estamos en contra de esa enmienda. Simplemente nos gustaría que la exposición de motivo corrigieran lo del impuesto de sucesiones, porque no es verdad. ¿Vale? Gracias. Sí, yo creo que, efectivamente, lo que nos lleva a todos aquí es la defensa de nuestros vinos y, por lo tanto, todas las aportaciones que se han hecho en sentido positivo, pues deberíamos de recogerlas y, desde luego, hacer lo más pertinente posible y acertado también en las proposiciones que hagamos y en las propuestas también que dirijamos a otros estamentos. Por lo tanto, pues, bueno, pues, yo, si os parece bien, podemos aprobarlo con las consideraciones que se han puesto en este pleno. Pasamos con la votación de esta enmienda. ¿Votó a favor? Queda incorporada al texto y pasamos ahora a la defensa de la enmienda del Partido Popular. Bueno, yo creo que no hace falta, tenéis la proposición de la enmienda, básicamente es en la línea de lo que hemos planteado antes, ¿no? Es decir, el verdadero problema no es que el Gobierno de España pueda o no excluir al vino de Jerez como un producto intermedio, es que la consideración, en base a determinados factores, del vino de Jerez, como otros, por ejemplo, el vino de Oporto, como un producto intermedio. Entonces, nosotros lo que proponemos es decir, oiga, ya que el Gobierno de España de manera unilateral lo único que puede decidir es si sube o no sube los impuestos especiales, a este tipo, diríamos, de licores y demás, y que se ha decidido una subida del 5%, que efectivamente pone al vino de Jerez en una situación distinta a los vinos normales, vamos a trabajar precisamente para que se cambien los criterios y que el vino de Jerez no esté incluido dentro de los productos intermedios. Por lo tanto, instamos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al sector a que hagan lo que tengan que hacer, y yo entiendo que el sector estará completamente de acuerdo, no solo por el tipo impositivo, y se lo decía antes, señor Ruiz Verdejo, sino porque el excluirlo de los productos intermedios va a tener también unos efectos favorables en la comercialización de esos productos, a efectos de incluirlo en la carta de vinos, por ejemplo, en el Reino Unido, que no se pueden incluir en la carta de vinos. Creemos que con independencia que estamos de acuerdo en que no es bueno que se suban los impuestos, porque aunque sea poca o una cantidad pequeña, pues grava, de cierta manera puede poner un impedimento, aunque también hablaremos de cuánto se han subido los impuestos en los últimos años, pero creemos que el quiz de la cuestión es que no sea descatalogado como un producto intermedio, y entendemos que ahí es donde entre todos deberíamos atacar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir para esta enmienda? Pasamos a la votación. Bueno, ¿el grupo de Izquierda Unida la acepta? Vale. ¿Votamos la enmienda? ¿Votó a favor? La enmienda. Vale. Pues pasamos ahora a la defensa de la proposición con las dos enmiendas incorporadas. Tiene la palabra el señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. El pasado sábado 3 de diciembre fue publicado en el BOE el Real Decreto Ley 3 barra 2016, 2 de diciembre, por el que se adoptaban medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. En el ámbito de los impuestos especiales, en concreto en el impuesto sobre productos intermedios y en el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, se incrementa en un 5% la fiscalidad que grava el consumo, ya digo, de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas tanto en la península como en las Islas Canarias. La modificación de la ley 38 barra 1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales eleva un 5% el impuesto que grava las bebidas alcohólicas intermedias entre las que se incluyen los vinos de Jerez y la espirituosa, mientras que el resto de vino y la cerveza no sufren ningún tipo de modificación. Nuestros caldos están grabados con 38,48 euros por hectolitro, algo más de 38 centímetros por litro. Este 5% de subida representa un grave perjuicio para los vinos de nuestra denominación de origen, sus fabricantes y el conjunto del sector máxime, cuando el resto de vinos de este país seguirán con tipos del 0%. Es por ello por lo que instábamos al Gobierno de España que excluyera con carácter excepcional de esa subida del 5% del impuesto sobre productos intermedios a los vinos con denominación de origen, grabándolos con el mismo tipo impositivo que el resto de los vinos a fin de protegerlos debidamente y no ocasionarles un perjuicio desde la perspectiva de la competitividad en el mercado. Con la enmienda que aporta, en este caso, el Grupo Municipal Popular, entendemos que se profundiza porque no solo se le daría la excepcionalidad a la hora de tributar o de grabar fiscalmente en ese impuesto a nuestros caldos, sino que además intentaríamos excluirlo de esa catalogación de productos intermedios, lo que, como ha comentado antes el señor Saldaña, y ahí sí coincidimos, puede ser positivo para nuestros vinos. Bueno, creemos que es una propuesta interesante, creemos que esta Administración tiene la responsabilidad de velar por nuestros vinos, dada la importancia que tiene el sector en nuestra ciudad, y nos alegra la predisposición, la preocupación y el interés mostrado por el resto de los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, de la propuesta junto con las enmiendas, ya que creemos que es algo muy positivo. En primer lugar, respecto a la enmienda del Partido Popular, es cierto que el problema fundamental está en el hecho de que se incluya en el ámbito subjetivo de los productos intermedios al vino de Jerez. Queremos un criterio técnico que se podría modificar para que beneficie a los vinos de Jerez y, sin duda, no sufriríamos esta subida del 5%. Y yendo a lo que es la propia propuesta, que va más a lo concreto, que es a excluir puntualmente a los vinos de Jerez de esta subida, creemos que también es positivo porque, además, en la propia Ley 38 barra 1992 de Impuestos Especiales, en el capítulo 5, que es donde se regulan estos productos intermedios, artículo 32, se establecen ya algunas excepciones de no sujeción para algunos vinos, como son, por ejemplo, Montilla-Moriles, de Tarragona, Priorato o Tierras Altas. Con lo cual, ya se establecen algunas excepciones dentro de esta ley y no vemos por qué en este caso se podría añadir también algún criterio técnico para incluir a los vinos de Jerez dentro de estos supuestos de no sujeción que hemos hablado del artículo 32 de esta ley. Con lo cual, nosotros votaremos a favor. Grupo, ganemos, sí. Ganemos votar a favor de esta propuesta fundamentalmente porque todo lo que sea en defensa de nuestros productos y con ello de la defensa de los puestos de trabajo, puesto que nuestros productos, al estar incentivados con impuestos que nos llevan, lo que hacen es que compitan en desventaja con el resto de los productos. De hecho, estamos viendo cómo el consumo de Jerez parece ser que no crece y fundamentalmente teniendo una vida más larga o unos inmovilizados mayores que el resto de los productos, está compitiendo con precios muy baratos. Esto va a hacer que una vez más tenga que competir con un 5% de impuestos más y nos llama la atención que el partido que ha levantado la bandera de que no iba a subir los impuestos sea el que esté grabando los impuestos a los ciudadanos, porque al final quien paga todo esto son los consumidores. Entonces, nosotros todo lo que sea una defensa de trabajadores y consumidores, pues vamos a estar a favor de ello. Gracias, señor Fernández. ¿Grupo Popular? ¿Grupo Socialista? ¿La enmienda? No, la propuesta. La propuesta, perdón. La propuesta, bueno, nosotros nada más que incidir en lo que ya hemos comentado anteriormente, en el mismo sentido en que nos hemos expresado que aprovechar todas las energías, aprovechar todas las propuestas que en este pleno nos conlleva a mirar por el bien de Jerez y el bien de nuestra economía y, en este caso, de nuestros vinos, pues nosotros estamos en esa línea conforme. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ver. Nosotros partimos de una premisa, y lo tengo que decir aquí en nombre de todo mi grupo, que a nosotros no nos agrada que se haya tenido que subir los impuestos especiales y le haya afectado al vino Jerez. Entiendo que el Gobierno de España tendrá los motivos que tiene. Lo que sí es cierto es que tampoco vamos a caer en la demagogia, y entiendo y permítanme la expresión, de otros grupos políticos. Lo digo porque hace poco defendíamos aquí que el sector bodeguero, no nosotros, en el frente, tanto el señor Ruiz Verdejo como los señores de Ganemos, que el sector bodeguero estaba ganando mucho dinero y que a los trabajadores además se le quería recortar, y nosotros estábamos de acuerdo. Pero entonces hay algo que no cuadra. Es decir, hay algo que no cuadra. Si nosotros pensamos que la gente en el mundo no bebe vino de Jerez porque cuesta un céntimo más, estamos muy equivocados. Y digo esto porque nosotros no estamos de acuerdo en que haya esa subida de impuestos. Pero a mí me gustaría que ustedes hicieran un análisis numérico y objetivo de lo que supone esta subida de impuestos. El señor Ruiz Verdejo decía bien que el hectolitro estaba grabado con 38,48 euros por hectolitro, que son 38 céntimos por litro. Si ustedes a eso le aplican una subida del 5%, que es lo que se ha subido, supone que la subida de impuestos es 1,9 céntimos, no llega a 2 céntimos por litro de vino. Que para una botella de 750 mililitros estamos hablando de 1,4 céntimos por botella. Pero para un catavino de vino, de un fino de Jerez, que seguramente si ustedes bebieran más vino y menos cerveza se vendería mucho más vino, es 0,17 céntimos. 0,17 céntimos. Entonces, no estando de acuerdo, no nos vayamos tampoco a rasgar las vestiduras. Y le digo esto también porque yo no sé si ustedes recuerdan cuándo fue cuando la subida más importante de impuestos que tuvieron los vinos de Jerez, que fue en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, se llegó a subir hasta un 12% en el mismo año. Los datos que yo le he dado, multiplíquenlo por dos y pico. Un 5%, si fue un 12%, era un poco menor. En el mismo año un 12%. Entonces, no nos rasguemos tampoco las vestiduras. Estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo y vamos a defender sin fisuras que no haya más tasa fiscal y no haya más impuestos sobre los productos del vino de Jerez. Pero también decirles otra cosa. Ustedes saben ahora mismo, precisamente por esos problemas que hay, cuánto vino se exporta afuera. El 70%. Es decir, el 70% de estos impuestos, las bodegas se lo van a repercutir a consumidores extranjeros, que son los que van a pagar impuestos a España por un valor añadido que se genera aquí en Jerez. Con lo cual, también tengan en cuenta esa consideración. Estamos hablando que el 70% del vino de Jerez se exporta fuera de España. Con esto no digo que vayamos a votar en contra, ni mucho menos. Vamos a votar a favor. Pero reflexionemos en profundidad y no hagamos demagogia sobre este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Riverdejo. Señor Saldaña, recuerdo perfectamente porque no hace demasiado cuando defendíamos a los trabajadores y decíamos que efectivamente el sector no andaba mal, no andaba mal. Y nosotros queremos que siga sin andar mal. Es más, cuanto mejor funcione el sector, mejor le irá a los trabajadores y podré yo seguir diciéndoles en plenos como este que el sector anda bien y que, por lo tanto, las condiciones de trabajo de los empleados tienen que mejorar. Por lo tanto, no es en absoluto incompatible que nosotros defendamos a los trabajadores y que, por otra parte, defendamos al sector o defendamos a nuestros vinos. Porque cuando estamos defendiendo a nuestros vinos, también estamos defendiendo a los trabajadores. Con respecto a la subida de impuestos, bueno, yo creo que todo el mundo sabe cuál es la posición de Izquierda Unida sobre los impuestos. Nosotros no estamos en contra de que se suban los impuestos. Depende de qué impuesto. Eso también lo digo. Nosotros, por ejemplo, creemos que los impuestos indirectos, en este caso los impuestos indirectos al consumo, que tienen efectos negativos objetivamente porque carecen de un carácter progresivo y lo pagan todos los ciudadanos por igual, pues a nosotros no nos parece que sea el modelo por el que se deba apostar, porque siempre hemos defendido que los impuestos que son necesarios para que podamos disfrutar de servicios públicos, no para que el PP o el Partido Socialista se lo regalen a la banca, pero sí para que podamos disfrutar de servicios públicos, deben de atender a unos criterios de progresividad. Por lo demás, insisto, no se trata de la subida en sí a los vinos de Jerez, se trata de, en este caso, el agravio comparativo con el resto de los caldos, porque ya digo, hay vinos que con la misma o mayor graduación alcohólica que los vinos de Jerez van a tener o van a agravar al 0%, mientras que los vinos de Jerez van a agravar al 5%. Y yo creo que todos aquí tenemos la responsabilidad de defender a nuestros vinos, porque también cuando lo hagamos de manera indirecta, señor Saldaña, estaremos defendiendo a los trabajadores, los puestos de trabajo y la prosperidad en esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez, no. Señor Fernández, no. Señor Camas. Sí, si entramos en materia de impuestos, como bien se ha comentado, yo entiendo que bailamos un poco en la cuerda floja, en el sentido de que efectivamente los impuestos son necesarios, los impuestos sabemos a dónde van a parar, y también sabemos que nuestros productos, el gravamen de impuestos, como ya se ha comentado, sabemos el recorrido que tiene y cómo se hace. Entonces, nosotros, de todas maneras, con nuestros productos, no es solamente una cuestión que dificulte la actividad económica de nuestros productos, el que se grave con mayor o menor, que tiene una incidencia, sino en las estrategias comerciales con las que en estos momentos se está dirigiendo el sector de Jerez, que es sobre la calidad, sobre un mayor prestigio, sobre un I más D que se le suma al conocimiento de los usuarios, de los consumidores. Y poco más que decir, solo en todo caso, que en relación al regalo de Izquierda Unida, hecho alusión que hacemos los socialistas a la banca, no me cabe ninguna duda que el día que Izquierda Unida tenga la posibilidad de tener en sus manos el gobierno, pues el sector del vino, desde luego, va a tener una mayor expansión y va a ser, de todas maneras, el día que no se pondrá el sol en el sector del Jerez. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. No conocíamos esa faceta humorística del señor Cama, pero, bueno, bienvenido sea en estos principios de año. Y la suya tampoco, señora Álvarez. Simplemente nos gustaría que quedaran algunos conceptos claros. Este impuesto ha quedado claro. Estamos hablando de 1,9 céntimos por litro, de 1,4 céntimos por botella de vino y por catavino, y le sigo animando a que en lugar de beber cervezas, beban vino de Jerez, que seguramente sería mucho mejor para el sector. Lo digo porque nos rasgamos las vestiduras y después en los bares al lado del ayuntamiento está todo el mundo bebiendo cerveza. A lo mejor lo que hay que beber es vino de Jerez, que seguramente así ayudaremos mucho más al sector. Que seguramente haremos mucho más al sector. Bueno, dicho esto, decirles que el 70% del vino, señora presidenta, no me dejan, yo sé que ustedes están un poco nerviosos, pero ¿qué quieres que le diga? ¿Puedo seguir? Es que está el de socorriendo. 70% del vino de Jerez, de los 40 millones de litros que se exportan, 30 millones van fuera de España. 30 millones van fuera de España. Y ese impuesto que al final repercute en las bodegas lo van a pagar los extranjeros. Que además le voy a decir una cosa, ustedes han analizado, porque esto no viene del Gobierno de España, estos son directrices de la Unión Europea, ustedes han analizado cómo están los impuestos en el resto de la Unión Europea. Esos 38 euros que decía el señor Ruiz Verdejo por hectolitro en España, en Suecia son 500 euros por hectolitro. En Finlandia son 600 euros por hectolitro. En Holanda son 240 euros por hectolitro. En Dinamarca son 240 euros por hectolitro. Y en el Reino Unido son 400 euros por hectolitro. Con esto no quiero decir que haya que subirlo, pero que no digamos que esto es un tema del Gobierno de España y demás porque hay una indicación de convergencia en la Unión Europea con este asunto. Y, de verdad, vamos a votar a favor, pero hay un error de fondo, señor Ruiz Verdejo. El Gobierno no puede excluir, cuando decía el señor Pérez, que hay una excepción a la ley, las excepcionales dales a la ley española vienen por la indicación de la normativa europea, no porque haya una voluntad del Gobierno de España en poner a los vinos de Montilla-Moriles y no poner al vino de Jerez. Y, por lo tanto, donde tenemos que atacar es que no se considere al vino de Jerez, que yo no sé si se puede, lo digo de verdad, o sea, esos serán los expertos lo que lo tienen que decir, fuera de los licores. Y, por último, y termino, es verdad que los impuestos intermedios muchas veces son injustos, pero son injustos cuando es con el pan, cuando es con los huevos, cuando es con la leche. A la gente en general, aunque a nosotros nos afecte, que se suba el impuesto al tabaco o que se suba el impuesto al alcohol muchas veces no le afecta tanto. Pasamos... Ay, tiene que cerrar usted, señor Ruiz Verdejo. Sí, voy a aprovechar para responderle al señor Cama, que está muy simpático. A ver, que cuando pagamos impuestos lo hacemos para mantener nuestros servicios públicos, eso no debiera cuestionarlo nadie. Que con ese dinero se ha salvado a la banca mientras se recortaba nuestros servicios públicos, después vamos a tener una propuesta para hablar de sanidad. Todos sabemos cómo está funcionando la sanidad en este país y en esta comunidad. O sea, que esas decenas de miles de millones se les ha regalado, repito, regalado a la banca y que se ha hecho con la connivencia del Partido Popular y del Partido Socialista, eso no me lo vaya usted a discutir, de los dos, de los dos. Reforma artículo 135 de la Constitución Española, impulsado por el Partido Socialista y apoyado por el Partido Popular. Y por último, y por último, y por último, señor Díaz, tenga usted un poquito de respeto a educación, si no se lo enseñaron en el colegio, se lo voy a enseñar yo cuando tenga un hueco. Y, por último, señor Cama, yo no sé si cuando Izquierda Unida llegue al gobierno de este país no se pondrá el sol, pero sí espero y confío que eso ocurra algún día, porque a lo mejor salimos de la sombra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. Voto a favor de la propuesta con las dos enmiendas incorporadas. Aprobada por unanimidad. Punto número 10, proposición del Grupo Municipal Popular sobre el edificio de la Escuela de Arte. ¿Quién tiene la palabra? ¿Señora Menacho? ¿Quién? Vale. Buenos días. Es de todo conocido el estado del edificio donde... Por favor, guarden silencio. He de todos conocido el estado del edificio donde se encuentra ubicada la Escuela de Arte y es una preocupación para los alumnos, para los familiares y para el personal del centro. En este último año, como bien sabemos, se han producido varios desprendimientos que han dejado el desalojo y la clausura de parte del edificio. Todo ello ha llevado a que la incertidumbre exista en la Escuela de Arte de Jerez por el futuro del edificio y, por lo tanto, de la propia escuela. Pueden verse afectadas otras clases donde se pueden impartir en un centro educativo que es el reconocido tanto dentro como fuera de nuestra provincia por sus buenos resultados. Desde nuestro grupo municipal popular consideramos que es necesario el compromiso del Ayuntamiento de Jerez y también de la Junta de Andalucía para que se dé una solución permanente al estado en el que se encuentra este edificio, cito, en la calle Porvera donde se encuentra ubicada la Escuela de Arte. Asimismo, y por especialidad de la enseñanza que se imparte en el centro necesario que la reubicación se plantee durante el tiempo que se lleven a cabo los trabajos y sea viable y adecuada. Por todos los puestos anteriormente del Grupo Municipal Popular vamos a presentar la siguiente proposición. Solicitamos instar a la Junta de Andalucía que llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento para que se dé solución permanente al estado en el que se encuentra el edificio donde se encuentra ubicada y valga la redundancia la Escuela de Arte de Jerez. Instar a la Junta de Andalucía la inclusión en los presupuestos del año 2017 de las partidas presupuestarias necesarias para el arreglo del edificio de la Escuela de Arte de Jerez y su ejecución con carácter de urgencia. Y por último solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que la reubicación que se plantee durante el tiempo que se lleven a cabo los trabajos sea viable y adecuada a la calidad y al tipo de enseñanza que se imparte en este centro. Yo pediría el apoyo de todos los grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por Izquierda Unidad? Señora Fernández. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora presidenta. Los alumnos de la Escuela de Arte de Jerez están viviendo el claro ejemplo de la dejadez de las instituciones y de cómo, una vez más, los recortes llegan y afectan a la vida de las personas. Creemos que las distintas administraciones deben ponerse a trabajar para estar al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, atendiendo y cubriendo las necesidades del alumnado para que en este caso concreto los alumnos de la Escuela de Arte puedan desarrollar su actividad en las condiciones óptimas y para que podamos seguir teniendo una educación digna y a la altura de las necesidades de nuestra ciudad, provincia, comunidad y Estado y, sobre todo, a la altura de nuestros jóvenes y de nuestro futuro. La educación, como tantas otras cosas, no es un gasto, es una inversión. La inversión en la formación de nuestro futuro, la inversión en la construcción de los pilares y los cimientos de nuestro Estado el día de mañana. Sin embargo, nuestras administraciones, en lugar de pensar en la educación como una inversión, la analizan como un gasto. Otro gasto más que hay que sumar a la larga lista de gastos que hay en un ayuntamiento, en una provincia, en una comunidad o en todo un país. Desde Izquierda Unida creemos que para afrontar de manera más honesta este debate, creemos que el punto de partida es tomar la educación como una inversión y a partir de ahí hablemos. Pero, por favor, señores, cuando afrontemos estos debates, hagámoslo de una manera honesta y no de una manera partidista, según quién gobierne en cada administración. Esta propuesta nos llega hoy de la mano del Partido Popular y, según el contenido, la vamos a votar a favor. Como hemos votado a favor, otras medidas que nos parecen correctas y adecuadas para la mejora de la vida de las personas. Sin embargo, nos parece cuanto menos curioso que los señores del PP estén tan preocupados aquí por los problemas que sufren los alumnos de la Escuela de Arte y que se preocupen también por los problemas en la educación. Pero, bueno, yo veo esto, soy optimista y veo en esto un hecho positivo. Me gustaría pensar que el PP de Jerez va a convertirse en máximo defensor de las inversiones en educación y que van a ser los nuevos galos del PP a nivel estatal. Me gustaría pensar también que en el PP jerezano se van a meter en la piel de esos locos galos convirtiéndose en los nuevos asteris jovelis de este partido para luchar contra los recortes en educación del señor Mariano Rajoy. Y ya he puesto a imaginar que lucharan también contra los recortes en sanidad en los que, según parecen, también están muy interesados y de eso también hablaremos más tarde. No me queda más tiempo. Y recopilando, dejando la galia de lado, ya veo que les ha hecho muchas gracias. Como decía antes, todo lo que sea positivo para la educación contará con el apoyo de Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros de Ciudadanos lo que le vamos a solicitar al Partido Popular en primer lugar es si se pudiera votar la propuesta por separado y le explico por qué. Nosotros, por supuesto, el punto uno y el punto tres estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo partiendo de ahí, pero el punto dos vuelven a solicitar la inclusión en presupuesto de la Junta de Andalucía y creemos que este no es el foro adecuado para debatir este tipo de enmiendas que deberían hacerse en el Parlamento de Andalucía. Con esto reiteramos, nosotros, Ciudadanos Herés, quiere una escuela de arte en óptimas condiciones, pero también es cierto que el Partido Popular durante el Gobierno en Jerez hizo muy poco por esta escuela de arte. También es cierto que han tenido representación amplia en el Parlamento de Andalucía y también es cierto que no se ha conseguido esta financiación. Entonces, ahora, aquí en el Pleno, directamente, más allá de esa inquietud de instar a la Junta de Andalucía a que lo mejore, que estamos todos de acuerdo, nos solicitan también y vienen a incluir prácticamente una enmienda al presupuesto de este año 2017 que se debe hacer en sede parlamentaria del Parlamento de Andalucía. Nosotros le traemos, se lo hemos construido varias veces, estas son las líneas de acuerdo de Ciudadanos con el PSOE en el Parlamento de Andalucía para este presupuesto 2017. Hay numerosas medidas que afectan positivamente al bienestar de Ciudadanos. Les animamos a que, después de tantos años en la Junta de Andalucía, se sumen a ese trabajo constructivo que hace Ciudadanos y más allá de presentar 600 enmiendas a posteriori a este presupuesto, lo hagan a priori y podamos llegar a un acuerdo de todos los grupos donde se incluya finalmente estos presupuestos para la Escuela de Arte. Con lo cual, dicho esto, es por esa la razón por la que solicitaríamos el voto por separado de los tres puntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ganemos, señor Cariel. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, pero queríamos hacer unas cuantas reflexiones al respecto. Hemos revisado la lista de enmiendas que los diferentes partidos han presentado en el Parlamento de Andalucía que tienen representación. El Partido Popular y Podemos hemos presentado medidas, enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía específicas para la rehabilitación de la Escuela de Arte de Jerez y de Algeciras. Tanto PSOE como Ciudadanos han votado en contra de esas enmiendas, con lo cual espero que sean coherentes en la defensa que puedan hacer de la Escuela de Arte de ahora en adelante. Porque si vemos las partidas específicas que hay en los presupuestos de la Junta de Andalucía, lo más parecido que encontramos es una partida de Escuelas de Música y Danza que no entraría la Escuela de Arte de Jerez y de Algeciras, no entrarían en estas partidas. Con lo cual, señor Pérez, puede que ustedes hayan llegado a acuerdos programáticos sobre medidas que mejoran la vida de la gente. No lo dudo, habrá cuestiones que mejoren la vida de la gente. En el caso concreto de la Escuela de Arte no hay nada, no solo eso, sino que han bloqueado cualquier posibilidad de que haya partidas específicas para mejorar la rehabilitación de esta escuela. La situación de la Escuela de Arte de Jerez es bastante chunga, si se me permite la expresión. O sea, hay aulas clausuradas, alumnos derivados, riesgos de desprendimiento y yo creo que lo próximo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es repartir cascos de obra para poder, cuando los alumnos hagan su matrícula en la Escuela de Arte. Pero tampoco queríamos dejar de pasar la ocasión de preguntarle al Partido Popular, eso a Dalí desde la defensa de la educación y de la sanidad, ¿qué hicieron en el Gobierno? Porque los desperfectos que tienen la Escuela de Arte no son desde mayo del 2015, es de mucho antes, de mucho, mucho antes. ¿Qué hizo el Partido Popular? ¿Cuántas peticiones a consejería de la Junta hubo? Nada más. Evidentemente vamos a apoyar esta medida, pero bueno, queríamos destacar la reflexión que deben hacer los tres partidos de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos sobre la defensa de la educación pública, porque parece que todo va encaminado a precisamente favorecer su deterioro para favorecer la educación privada. Hablaré de ello en la réplica. Gracias. Señora Álvarez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo anuncio que el Grupo Socialista en esta propuesta se va a abstener y voy a explicar nuestro sentido de la abstención del voto. No puedo instar a la Junta de Andalucía a que llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez cuando desde el minuto cero se ha trabajado codo con codo con la delegación, con la consejería en buscar soluciones para la Escuela de Arte. Por lo tanto, el sentido de nuestro voto es esa la justificación. Por supuesto que comparto las reflexiones que aquí se han hecho que no son gastos que son inversiones para el futuro que todo el dinero que llegue es poco dinero que toda la apuesta que haya por la educación pública es poca pero también tenemos que tener los pies en la tierra y la situación económica en la que estamos. Ante eso, pues podemos seguir debatiendo me encantaría poder estar en el Parlamento Andaluz y poder llegar yo trabajo en la línea donde puedo llegar con la consejería y con la delegación para seguir apostando por la mejora. ¿Qué se ha hecho desde el Ayuntamiento de Jerez y desde la delegación provincial? En primer lugar, bueno, pues ya sabéis todos que tuvimos el derrumbe y por una actuación de emergencia porque había riesgo para las personas y las cosas se actúa desde el Ayuntamiento que la situación del edificio es una situación compleja porque es un edificio municipal que está en usufructo con una fundación que es la Fundación Pernía y ante eso se están buscando soluciones que puedan ser una solución para que tengamos una escuela de arte como la que se merece Jerez. Los alumnos no están derivados, los alumnos no están en riesgo, eso quiero por favor que coste en acta, que bajo ningún concepto hay ningún alumno en riesgo, que así son los informes que tenemos, que ahora mismo estamos en la situación de esperar el informe patológico del edificio para poder tomar decisiones porque también ustedes entenderán y a eso siempre se lo exigimos a las administraciones públicas que cualquier euro que se invierta sea la mejor de las inversiones. Si el estudio patológico arroja problemas importantes, pues las inversiones tendrán que ir en un sentido o en otro y las decisiones se tienen que tomar teniendo todos los conocimientos. Desde este ayuntamiento hemos derivado personal de infraestructura para el traslado, acelerado para la limpieza, se ha trabajado con Aqualia para conseguir, además desde la delegación de medioambiente, de movilidad. Todas esas delegaciones se han volcado para que los alumnos y las alumnas de la escuela de arte en la menor posibilidad tuvieran la mínima afectación que ahora mismo tienen unos espacios educativos acordes a las enseñanzas que están dando y recibiendo y que desde luego se está trabajando. No hace ni un mes estuvimos aquí reunidos con la delegación provincial poniendo encima de la mesa todas las posibilidades y se está trabajando en soluciones para el edificio. no vamos a tener una solución encima de la mesa sin conocer el estudio que se ha encargado desde la Junta y que me decía ayer el lunes el delegado que la semana que viene seguramente tengamos los resultados. Entonces, yo creo que no podemos alarmar ni podemos alertar que todos tenemos y sabemos que la escuela de arte es un pulmón para Jerez que las enseñanzas artísticas perdón, se me acaba el tiempo no la había visto señor Saldaña señora Álvarez luego en su segunda intervención ya vale perdón, señora Fernández ah, que tiene que cerrar la primera parte ah, perdón no, estoy tranquilo estoy resfriado pero estoy tranquilo hay una cuestión que además me parece curiosa sobre todo por Izquierda Unida porque es que cada vez que el Partido Popular trae una propuesta de la índole que sea a nivel cultural a nivel educativa de otros aspectos siempre tiene el PP la culpa de todo el otro día lo hablábamos en el debate y siempre somos responsables de muchas cuestiones digo alusión a lo que hacía anteriormente de si el Galgo no sé que yo soy más machín creo que ha dicho algo del Galgo es que no te he escuchado bien o el Galo o Asteri ha hablado de varias cosas ha mezclado muchas cosas y no me entero si dijiste algo de Galgo el machín yo soy más machín que Galgo más lento a la hora de plantear las cosas pero sí muy constante no sé es que no me enteré bien lo que me quería decir a lo que voy nosotros traemos esta propuesta aquí porque es un problema que existe y como bien sabéis y todos somos partícipes de ese problema porque muchos de vosotros y bien ha hecho alusión ahí uno de los que ha planteado de Ganemos en la propuesta de que esta circunstancia se plantea por unas necesidades que tiene el edificio y el edificio tiene unas necesidades técnicas con una serie de informes donde además ha habido una serie de negligencias por parte de la delegación de urbanismo que se demostraron por el informe que teníamos y es así y esa es la realidad es decir había un informe con anterioridad a que se produjeran los hechos del primer derrumbe actualmente hay parte del edificio que está cerrado es cierto que se está haciendo un estudio de patología del que todo el mundo es consciente y además no ponemos en duda ni muchísimo menos la palabra del consejero pero sí está claro de que tenemos que instar a la Junta de Andalucía porque es quien tiene las competencias es decir las competencias para que ese edificio esté de forma óptima la tiene la Junta de Andalucía no la tiene el Ayuntamiento de Jerez es decir el Ayuntamiento de Jerez ya asume determinadas competencias que no le corresponden y que son de otras administraciones y es así no es así es una cuestión de emergencia que se ha actuado se ha actuado la emergencia y se ha solucionado el problema pero perdona pero el problema no pero el problema persiste es decir persiste porque hay una serie de aulas que están cerradas eso es para empezar en segundo punto solicitamos desde el gobierno del Partido Popular cuando estuvimos gobernando en varias ocasiones un edificio que actualmente permanece cerrado y que a posteriori de esta circunstancia que todos sabéis que está en la calle Tazdir o en la calle La Sangre que era el antiguo edificio de la escuela de idiomas se solicitó en varias ocasiones a la Junta para que se pudiera instalar la escuela de arte y se denegó actualmente sabéis que ha habido problemas con los alumnos porque aquí Antonio Saldaña y Jaime han tenido reuniones con los alumnos al igual que el resto de grupos políticos se han reunido con los padres se han reunido con los alumnos con los profesores ha habido un comunicado es decir hay una serie de deficiencias que hay que subsanar ¿cómo se subsanan? a través de la Junta de Andalucía ¿por qué? porque es quien tiene las competencias por lo tanto a Ciudadanos le digo que lo único que estamos instando es que haya una partida presupuestaria derivada para este asunto es decir que esa partida presupuestaria tendremos que esperar al informe patológico que se espere no es inconveniente pero que actualmente hay una serie de problemas que tiene las competencias en la Junta y es quien la tiene que asumir por lo tanto agradezco a los grupos el apoyo y no entiendo la abstención del Partido Socialista ¿algún grupo desea intervenir en la segunda intervención? señora Fernández Sí bueno señor señor Montero yo lamento que no haya entendido que no haya entendido o no haya escuchado para la próxima intervención bajaré el nivel intelectual de las metáforas porque he visto lo visto las metáforas no aquí no 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 lo ha escuchado o no me estaba escuchando porque porque yo puedo puedo acercarme un poquito más gritar un poquito más a ver si a ver si esta vez esta vez las metáforas llegan a a buen puerto si no para la próxima vez pues bajaré el nivel que tampoco era muy una cosa muy muy elevada si usted ha podido escuchar otra parte de mi intervención estaba llena de ironía no era no era nada más que profunda profunda ironía aun así a mí me encanta me encanta que defendáis la educación desde aquí desde desde el Ayuntamiento de Jerez me encanta entonces como lo veo un hecho positivo y en la intervención anterior también lo he dicho me parece muy positivo me parecería muy positivo que lo hagáis desde el gobierno desde el gobierno de la nación simple y llanamente y que no y que lo veo lo veo en oposición con los recortes en educación que se han venido produciendo bueno también aprovecho para para darle un toque a Ciudadanos y al Partido Socialista porque no hay nada de malo en que se inste al gobierno de la Junta de Andalucía para que para que se tenga en cuenta el estado de la escuela de arte y que no que no hay ningún problema en ello y ya por último y aprovechando que estamos en el mismo educación cultura deporte estamos en el mismo ministerio voy a aprovechar a hacerle un comentario al señor Saldaña si por favor señor Saldaña ahora para que después no me diga que no la ha escuchado le doy me gustaría hacerle un comentario según lo que ha dicho que yo no tenía el turno de palabra en la intervención anterior que cuando he hecho un vistazo a los impuestos europeos a los impuestos cuando cuando se salen de las de las fronteras de nuestro país si se fija en los impuestos en la cultura ya que estamos como digo en el mismo ministerio fíjese los impuestos que hay en Francia en Alemania en Noruega en Suecia en todos estos países haga un mapeo haga un mapeo no yo le hablo de lo que usted de lo que usted ha dicho señor Saldaña me remito a su intervención anterior lo siento podemos hablar también de de la cultura en Cuba si quiere hablemos de la cultura en Cuba de la educación en Cuba de la de la de la sanidad podemos hablar si quiere un día hablamos de Cuba traemos una una moción para hablar de Cuba así se queda usted ancho la vamos a traer porque es que ya esto es alucinante haga un mapeo haga un mapeo de los impuestos en cultura y lléveselo y lléveselo al señor al señor Méndez de Vigo y al señor Rajoy Bray gracias gracias señor Pérez muchas gracias señora presidenta bueno volvemos volvemos de Cuba volvemos a Jerez y a Andalucía reiteramos un poco la intervención anterior le pedíamos el voto el voto por separado porque nosotros si estamos de acuerdo en que se mejore la situación de la escuela de arte pero el punto específico de inclusión en presupuesto creemos que es una enmienda al presupuesto que no se debe debatir en este pleno sino en el parlamento de Andalucía continuando decía el representante de Ganemos terminando su intervención que lo que hacía el acuerdo presupuestario 2017 era favorecer el deterioro me parece que ha dicho yo le quiero recordar que nada más lejos y además hay algunas partidas que así lo demuestran se aumenta la partida en educación en un 3,8% la partida para libros de texto también aumenta en la eliminación de las caracolas el programa de retirada de amianto en los colegios aumenta la partida de sanidad en un 5,4% es decir todas esas medidas que se han conseguido con el apoyo de Ciudadanos no favorecen el deterioro de nuestra comunidad autónoma favorecen su desarrollo no obstante si compartimos que en nuestra comunidad autónoma hay muchísimos por hacer pero desde luego esos nueve diputados de Ciudadanos Andalucía van a estar ahí para intentar hacerlo yo no sé si los 25 me parece que tiene Podemos o los 33 o 32 del Partido Popular estarán por la misma labor pero reiterando lo anterior nosotros continuaremos para el 2018 y el 2019 negociando un presupuesto y consiguiendo mejoras para los ciudadanos muchas gracias señor Cardiel antes de nada hacer una pequeña reflexión que se me ha ido ocurriendo creo que flaco favor le hacemos a este pleno y a esta corporación que nos dirijamos entre concejales los tonos los que se han escuchado en varias ocasiones en este pleno no solo en el de hoy sino en otras en otras ocasiones atacándonos al nivel intelectual al nivel educativo creo que flaco favor le hacemos a la a la política expresándonos en esos términos sin prejuicio de que cada grupo se pueda expresar libremente como considere y que utilice la ironía como manera de hacer llegar el mensaje pero pediría un poco más de altura a la hora de hacernos ataques políticos porque me parece que no estamos quedando muy bien volviendo al tema pues voy a intentar ser breve yo señora Álvarez entiendo que el debate es complejo o sea la situación es compleja y nadie dice que sea sencillo supongo que cuando cuando el gobierno socialista decide tomar la alcaldía de Jerez como cualquier otra administración entiende que los debates a los que se tienen que enfrentar son debates complejos son cuestiones difíciles de afrontar pero en política yo no dudo de que haya habido muy buena voluntad y muy buenos profesionales que hayan tasado valorado en las situaciones de emergencia con la escuela de arte haber efectuado una buena acción pero en política las cosas se solucionan a base de iniciativas de leyes de decretos y de presupuestos ¿vale? y concretamente en el presupuesto desde Podemos se pidió en el Parlamento de Andalucía que una partida específica para solucionar este problema que es tener dinero y se nos bloqueó sistemáticamente los del cambio sensato no lo viven tan sensato si realmente quieren mejorar esto han bloqueado todas las iniciativas y enmiendas que tanto el Partido Popular como Izquierda Unida como Podemos han hecho en la Cámara del Parlamento de Andalucía bueno y después sobre lo que hablaba de la privatización lo comento porque parece ser que hoy sale en prensa además que la comunidad todas las escuelas de arte de Andalucía se van a poner en movilización el 20 de enero por los cambios en la oferta educativa que está haciendo la Junta de Andalucía en la materia de la oferta se van a reducir las plazas no se está atendiendo a la comunidad educativa el director así lo ha denunciado y como el resto de padres alumnados y demás y es que en los próximos meses vamos a ver están habiendo grandes movilizaciones ciudadanas en favor de la sanidad pública pero en breve vamos a ver grandes movilizaciones en favor de la educación pública si está reduciendo la oferta educativa de la de la de la joder de la esto pública de la oferta educativa pública será porque tienen planes de favorecer la oferta privada señora Álvarez en primer lugar señor en ningún momento he dicho que no tenga yo que instar cuando tenga que instar a la Junta de Andalucía y decirle a mi partido lo que tenga que hacer pero es que en este caso y así y lo con la respuesta al señor Montero yo puedo entender que usted no la comparta pero que no la comprenda ¿no? le vuelvo a decir vamos a ver su proposición dice instar a la Junta de Andalucía a que llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez vamos a ver si es que desde el minuto cero estamos trabajando codo con codo ¿cómo le voy a instar a una cosa que ya se está haciendo? ¿qué decisión y qué solución? dependerá de ese informe que es el que estamos esperando una vez que tengamos el informe pues ellos pondrán encima de la mesa una solución y nosotros apretaremos para que la solución sea la que entendamos entre todos que sea la más conveniente un nuevo edificio una nueva solución y luego apretaremos apretaremos pero no me da ningún tipo de miedo a instar a la Junta de Andalucía de hecho en muchas ocasiones aquí el grupo socialista ha votado a favor pero es que en este caso concreto no puedo instar a algo que ya se está haciendo porque en honor a la verdad es que desde el minuto cero está la Junta de Andalucía metida en la escuela de arte no hemos asumido competencias que no sean nuestras bajo ningún concepto flaco favor la han hecho ustedes aprendiéndose bien cuáles eran o no las competencias así les ha ido a los colegios esos cuatro últimos años así les ha ido a los colegios aquí ha habido una actuación de emergencia porque hubo un derribo hacia la calle ídolo y se ponía en riesgo a las personas y a las cosas y siguiendo esa norma que existe se actuó no se asumieron competencias que no fueran municipales lo que sí está claro que la gente de la calle los niños las niñas los jóvenes que van a la escuela de arte no entienden de competencia no estamos los políticos para decir esta es mi competencia esta no es mi competencia de quién es competencia pintar el ciudad de Jerez o arreglar la cristalera de la INA de quién es la competencia quién va a decirle a una madre o a un padre que le está lloviendo porque no es mi competencia no a mí me tocará pelearme donde me tenga que tocar pero los niños y las niñas de la INA necesitan una cristalera para que no le caiga el agua y eso es lo que hay que atender no podemos ponernos detrás de una pancarta bajo el eslogan de no es mi competencia y sean realistas ustedes estos cuatro años se han dedicado a decir aprenderse memoria mi competencia y no mi competencia como están haciendo y como han hecho entonces no estamos en esa situación no insto y nos abstenemos porque se está haciendo cuando no se esté haciendo votaremos a favor y apoyamos la propuesta pero es que en este caso en concreto la Junta de Andalucía y el otro día ya inaugurábamos el edificio el Fernando Quiñones 640.000 euros porque había un problema serio y lo hay y lo hablaremos después en la propuesta y ahí está el dinero que falta para la Escuela de Arte pues sí tendremos que trabajar para que venga para la Escuela de Arte pero no me acuse usted a este grupo político de que nos abstenemos porque nos da miedo instar a la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía se le insta se sienta y nos desplazamos todas las veces que haga falta pero es que en este caso concreto desde el minuto uno se está trabajando muchas gracias ha tenido usted tiempo de por ejemplo haber hecho una enmienda a esta propuesta y haberlo explicado y haber dicho vamos a modificar este punto por ejemplo no se puede entender una abstención cuando vosotros tenéis la responsabilidad de tramitar todas estas cuestiones y si hay una relación fluida perdona si hay una relación fluida entre el delegado y en este caso la delegada municipal oye no el pleno ha traído una propuesta y vamos a instar a la Junta aunque ya se esté haciendo es decir y el delegado no se va a molestar lo que no se puede permitir que Ciudadanos y que el Partido Socialista cuando el resto del grupo lo ha llevado al Parlamento de Andalucía esta propuesta y han votado en contra eso es lo que no entienden los ciudadanos yo no le tengo que explicar a un alumno a una persona una cosa u otra no, no está claro tú tienes un problema queremos que resolver el problema y estoy totalmente de acuerdo pero también se puede instar a un compañero tranquilamente porque no si no se le puede decir a la Junta oiga un presupuesto es que se está tramitando entonces si tarda cinco años perdona si tarda cinco años resolverse el problema cinco años van a estar sin aulas cinco años van a estar es decir lo que estamos instando a la Junta es para que nos pongamos las pilas todos los grupos políticos para que esto se resuelva eso por un lado ¿vale? y por otro contestarle sobre todo a Izquierda Unida de que yo he tenido la suerte tanto de estudiar en un centro concertado como en un centro público soy el hijo de un trabajador y no quiero hacer demagogia ¿vale? y además pertenezco gracias a mi madre ¿vale? que además es gitana no sé si lo sabe entonces yo estoy en el Partido Popular porque entiendo que es un partido integrado y es un partido que trabaja también por la educación no, no es que sí, te lo quiero decir porque es que es siempre la misma reta gila y no hace demagogia ¿me entiendes? es que es siempre la misma reta gila es decir nosotros somos los que ponemos todos los problemas todas las circunstancias las trae al Partido Popular por lo tanto que sepa que yo soy una persona humilde y sencilla y trabajadora en mi familia y por lo tanto he tenido la suerte de estudiar en un colegio público y nunca lo haya concertado y lo que te quiero decir con esto es que el Partido Popular está para lo público y para lo privado y lo que hay que buscar es la estabilidad lo que hay que buscar es es decir lo normal el centro el centro es decir está en el punto equilibrado de las cosas y es lo que intenta el Partido Popular nos podremos equivocar o no nos podremos equivocar lo que está claro y vamos a este tema es que la Junta de Andalucía tiene que asumir tiene que asumir la responsabilidad de arreglar este edificio que es quien tiene las competencias y como la tiene la Junta se lo tenemos que reclamar y estamos instando un compañero a que haga un trabajo simplemente y desde el gobierno se estarán haciendo actuaciones y no lo vamos a dejar de reconocer pero también es cierto que había un informe técnico que se ha levantado ahora Francisco Cama había un informe técnico que ya auguraba lo que iba a ocurrir y eso es muy grave eso es muy grave y eso no se puede permitir no se puede permitir porque igual que el derribo cayeron las piedras a la calle se le podía ver que hay un chaval y eso es lo que no se puede permitir y no voy a entrar en el frío de los colegios ni en historia como entrar a la alcaldesa ¿vale? porque creo que no es el momento pero sí podemos instar a la Junta con toda tranquilidad por lo tanto os invito a que cambiéis vuestra posición en el voto igualmente a Ciudadanos y que en el Parlamento apoyéis este tipo de propuestas esperaremos a ver qué pasa es decir al final habrá que ir a la propuesta y habrá que arreglar a la Escuela de Arte a ver qué posición optamos muchas gracias muchas gracias pasamos a votación votó a favor en contra abstenciones queda aprobada pasamos al siguiente punto una más estamos en contra